los padres de la iglesia en la televisión habremos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos dialogando con todos ustedes hermanos y hermanas la esclavitud en los padres de la iglesia y concretamente en la carta de Bernabé carta que es a principio del siglo segundo y que es del entorno de Alejandría debido al pasado pagano del mundo gentil pues él conoce el autor bien la realidad de la polis greco-romana y por tanto este movimiento supone relajar ciertas prescripciones repensar algunas tradiciones y requisitos de membresía las comunidades cristianas se ven afectadas por este proceso de ganar un posicionamiento comunitario como agente representante de sus señores transformándose para esto en punto de avanzada en las luchas jerárquicas y en este punto la lealtad efectiva del esclavo comenzaría a ser el centro de atención las comunidades provenientes del círculo del evangelista San Juan estaban conformadas por judíos helenistas y samaritanos que poseían unas tradiciones cristológicas nuevas las cuales se alejaban de la idea de un mesía davídico y promovían que Jesús era Dios y era un Dios preexistente es decir, pertenece a una cristología alta del cual ya hablamos al principio de nuestros programas cuando desarrollamos todo el tema de la cristología en la iglesia primitiva pues en esta cristología alta el hijo del padre desciende a la tierra como rescatador y luego asciende nuevamente a la corte celestial y este énfasis de la preexistencia de Jesús se completa con una prolongación de su presencia en la figura del paráclito que cumple una función profética flexibilizadora de la comunidad puesto que el paráclito es el intercesor es el abogado es el defensor de aquellos que no pueden valerse por sí mismos en la lógica del evangelista Juan la tradición oral previa a la escritura y sus aditamentos surgidos de la realidad cambiante del grupo la invocación de la autoridad del espíritu es un mecanismo de negación de las jerarquías administrativas paulino-petrinas y sinagogales la continua revelación del paráclito del defensor es lo que garantiza la Gnosis la manifestación del logos la Gnosis superior que pretendían tener los cristianos de estas comunidades y que parece asociada a un tipo de itinerancia particular practicada antes de establecerse en el Asia Menor las comunidades cristianas se remontan a la zona de Siria, Palestina y supone un conflicto creciente con la sinagoga la misma habría estado aplicando condenas excluyentes a los creyentes en Jesús el evangelio escrito contrarresta esto con la teología de la sustitución del pueblo judío Dios ya ha sustituido al pueblo judío porque hay un nuevo Israel que es la iglesia el evangelio de Juan establece con toda claridad que su comunidad es distinta de la judeo-cristiana las cuales creen en Jesús pero no la comprenden correctamente e incluso de las comunidades paulinas netamente jerárquicas y a las que podemos asociar con Ignacio de Antioquía Policarpo de Esmirna y otros líderes asiáticos fruto de su entrada en Asia Menor concretamente en la ciudad de Éfeso el Jesús del evangelio de Juan ha perdido sus rasgos humanos sufrientes propia de la cristología baja de los judeo-cristianos y permanece en una gloria impasible que enciende la polémica asimismo el texto reniega de la familia terrenal de Jesús elemento que apunta a fortalecer la idea de la preexistencia al alejar a Jesús de la historia judía pues se justifica frente a la comunidad del judeo-cristiano al adoptar la figura de la madre de Jesús madre es ahí a tu hijo hijo es ahí a tu madre a lo que se hace la madre del discípulo amado testigo por la autonomacia de la comunidad y figura superior a Pedro la figura apostólica tradicionales quedan en un segundo plano frente a este personaje protagonista pero se reconoce igualmente que fueron elegidos de Jesús habilitado para a la par para dar su testimonio después de todo el objetivo de San Juan es crear la unidad en un intercambio pacífico con otros grupos cristianos tengo a otros que no son de este redir y Dios lo llamará a todos y habrá un solo rebaño y un solo pastor en el aspecto soteriológico es decir en el aspecto que tiene que ver con la salvación del ser humano todo el relato del evangelio de Juan promueve una idea de salvación ya realizada por medio de la escucha de la palabra de Jesús al que se le considera el hijo enviado del padre la cual deja atrás los modelos escatológico apocalípticos el que conoce a Dios es aquel que accede a la Gnosis Divina por medio de la confesión de Jesús que ya alcanzó la vida eterna y la parucía no es un horizonte para San Juan ni fruto de la escatología particular tampoco se especifican normas morales concretas el único pecado señala el evangelio de Juan es no creer en Jesús lo cual supone una disociación entre la esfera de la vida ética comunitaria y la fe la concepción de una salvación ya realizada no exige una comunidad regulada ni líderes administradores pues la revelación personal de Dios es suficiente la comunidad del evangelio de Juan se produjo una división de manera paulatina y otro que tomaron las rutas del docetismo llevando al extremo la cristología de la preexistencia al negar que Jesús poseyera un cuerpo carnal o sea que el cuerpo de Jesús fuera real capaz de sufrir y padecer las necesidades cotidianas de la vida y lo cual se confirma con la añadidura del capítulo 21 del evangelio de Juan donde sobresale la primacía de Pedro como pastor líder sobre el discípulo amado que solamente queda como testigo el discípulo amado lo testifica yo mismo lo he contemplado que esto ha sucedido con Jesús el nazareno San Ignacio de Antioquía que fue testigo de las divisiones de las comunidades cristianas asiáticas al advertir en su carta a las comunidades sobre aquello que estaban en la órbita episcopal pero que se reúnen aparte y dudan de la carnalidad de Jesús estos heterodoxos estos hermanos que sostienen doctrinas no octodosas actúan a nivel social de una manera opuesta al líder o al jefe cristiano local que reúne a los fieles en una sola mesa y una sola comida eucarística la cual se vuelve legítima porque este anfitrión administrador tiene el soporte económico necesario para garantizar su provisión los líderes que simulan con el obispo y enseñan una cristología diferente de corte doceta quedan descalificados en relación al poder de control de la comunidad pues se desentienden de los afligidos al negar la carnalidad de Cristo sostiene San Ignacio de Antioquía la exacerbación del aspecto divino de Jesús conduce a un personalismo extremo y a una postura social insolidaria a partir de la idea de la salvación ya realizada que Ignacio considera que el obispo como hombre de mundo y gentil que sabe medir los tiempos demuestra la capacidad para crear la dependencia necesaria para sostener toda la comunidad vamos a seguir dialogando y profundizando en este tema mis hermanos mis hermanas en el próximo programa que el Señor me le bendiga me le llene de gracia y le colme de sus favores los padres de la iglesia en la televisión mis hermanos y mis hermanas por Televida el canal de la familia estamos dialogando con todos ustedes el tema de la esclavitud en la iglesia primitiva y estuvimos en el programa anterior dialogando con todos ustedes la esclavitud en la vida G un documento del principio del siglo casi contemporáneo al evangelio de Lucas y Mateo entre los años 50 y 70 y en Alejandría donde la penetración del cristianismo se dio de manera casi desconocida hallamos eco de este mismo conflicto existente con el judaísmo pero de una forma mucho más agresiva que en la Didaje la carta de Belnavi fechada entre los años 102 117 cuyo autor es un gentil que ostenta el cargo de maestro de Didáscalo quien hace un resumen para los fieles de los puntos básicos del exégesis de la escritura dicha exégesis es de tipo espiritual alegórico propia de la escuela de exégesis de Alejandría la exégesis en los par de la iglesia lo pueden ustedes encontrar en google buscando en youtube el programa que nosotros dialogamos con todos ustedes sobre la exégesis en los padres de la iglesia al principio de estos programas dedicamos tres o cuatro programas a la exégesis en los padres de la iglesia cuando decimos que pertenece a la escuela de Alejandría lo que queremos decir que fundamentalmente era una interpretación alegórica que fue propiciada por uno de los grandes padres de la iglesia orígenes pues propone que los preceptos legales judíos solo alcanzaron la plenitud con el cristianismo el cual descubrió su significado real y llegó a constituirse en el verdadero Israel pues solamente se puede comprender el decálogo judío y su aplicación en la teología de los dos caminos si previamente se han comprendido las diferencias con el culto y las prácticas judías el motivo del exégesis de la escritura en la carta de Bernabé no es por la jerarquización de la comunidad sino la legitimación del sector cristiano gentil el cual parece ser minoritario y en constante conflicto con el grueso de la sinagoga sobre todo con el sector judeo-cristiano en el interior de la misma al que critica por afirmar que judíos y cristianos comparten la misma alianza en la carta de Bernabé hay una presión externa muy grande la comunidad cristiana de raigambre gentil concibe el bautismo como portador del perdón de los pecados no como un complemento de la circuncisión lo cual parece tener la primacía en los grupos judeo-cristianos la carta de Bernabé es el producto de un cristiano misto de mayoría gentil y con postura de accidentes en relación a la sinagoga y a los judeos cristianos la comunidad comprende la enseñanza de los dos caminos de la cual ya hemos hablado en el programa anterior que propone la didaje como una preparación para el día del juicio pues la idea escatológica reaparece con fuerza en este escrito y en general los escritos producidos en la zona de Siria resignifican las calamidades futuras en términos de divisiones de la comunidad internas el cristiano gentil de Alejandría pone a los creyentes en una disyuntiva resistir comunitariamente los embates o condenarse hay un gran sentido de comunidad que se sostiene por el trabajo manual y material a la oposición a los líderes de la sinagoga y están llamados a la dadivosidad con los pobres como virtud y formando parte como eje vertebrador del orden doméstico pues al separarse de la sinagoga la sede de estos cristianos pasó a ser la comunidad local e individual que tiene su sede en la casa oicos la comunidad debe propiciar un ambiente doméstico leal con hijos y esclavos fieles pues la carta de Bernabé no le habla a los esclavos directamente ni especifica a qué sector del público receptor se dirige te someterás a tus señores como a imagen de Dios con honor y temor al señalar que el cristiano debe someterse a sus señores podría estar dando una pauta para pensar que los receptores lectores eran libertos temerosos de Dios con una interesante capacidad económica la cuestión de la lealtad de estos libertos exitosos quizá agentes comerciales de sus amo introduce el consejo sobre los esclavos que serían de su propiedad en este caso tanto amos como esclavos son subordinados y Dios está sobre uno y sobre los otros en las circunstancias actuales de tensión y conflicto los siervos necesitarían un ejemplo de obediencia a fin de fortalecer la coerción doméstica la comunidad cuenta en su fila con esclavos libertos y libres pues Dios no llama con acepción de personas sino que son quienes comprenden el verdadero trasfondo espiritual de la ley los que son reconocidos como hijos el esclavo aparece como un creyente de segunda categoría pese a estar integrado pues su amo es el mediador de su instrucción lograr la comprensión alegórica de la ley requiere líderes que la impartan y la consolidación de un círculo de comunidades locales que las reproduzcan no aparece haber conflicto por el liderazgo en el interior de la comunidad del autor de la carta a Bernabé pues este habla como un didáscalo y reconoce a ciertos líderes aglutinadores que deben consolidar su poder la disputa es a nivel externo con líderes judeocristianos y otros sectores de la sinagoga que propone una lectura literal de las escrituras la comunidad es pequeña su composición social libertos esclavos perteneciente a amos gentiles en motivo de conflicto y el riesgo de ser absorbida por la sinagoga fue elevado y es probable que estos desaparecieran finalmente durante la revuelta judía bajo el gobierno de Trajano y que solo sobrevivieron un grupo judeocristiano en Alejandría un grupo gentil que rechaza la forma de culto griega y judía para enfatizar el nuevo monoteísmo cristiano afirmando una apropiación exegética de las escrituras esta contraofensiva del sector gentil parece destinada a un sector culto ya que se habla del conocimiento divino y de una instrucción particular que exige la proclamación pública posterior esta recuperación parece haber tenido cierto éxito ya que el apocalipsis de Pedro un texto apócrifo fragmentario que dataría de a finales de la década del siglo segundo sigue la misma línea de pensamiento volcándose a proclamar de carácter doméstico y sobre todo la cuestión del perdón tanto la didagé como la carta de Bernabé atestiguan un creciente debate sobre el cristianismo gentil y aquel de tendencia judaizante y en esta controversia el espacio doméstico fue el punto clave las virtudes domésticas son el mejor reflejo de las habilidades directivas capacitando al jefe de hogar para la administración de la red de los fieles el esclavo aparece como muestra más palpable del poder del benefactor comunitario este debido a su pasado pagano tiene un conocimiento útil sobre los manejos de la polis grecorromana y al potencial cabecilla proveniente del paganismo en sustitución del liderazgo de los perfectos llámense los judíos las débiles comunidades cristianas periféricas a la sinagoga se fortalecen por la inscripción en una red de patronazgo nueva totalmente que han roto con el círculo de la sinagoga vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos mis hermanas en el próximo segmento no se aleje de su televisor no se aleje no se aleje no se aleje de su televisor